Tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a señalarlas y establecer las elecciones en la fecha. Sí, es conocida nuestra opinión, no solamente nuestra opinión, sino es muy claro lo que dice la Constitución, que él no se puede presentar porque está transitando justamente su segundo periodo. Pero él quiere hacer trampa, quiere hacer trampa, quiere violar la Constitución y quiere presentarse igual. Yo estoy convencido que los rionegrinos lo van a castigar en las urnas con esto. No se puede mentir tan burdamente a la gente, no se puede engañar, no se puede establecer decisiones en función de caprichos personales sin respetar las instituciones y, por sobre todas las cosas, sin respetar la Constitución. En ese sentido, lo que se dice es que quizás las ha adelantado justamente por si hay alguna cuestión judicial. Bueno, él quiere hacer trampa. Yo estoy convencido que nosotros vamos a triunfar en las urnas justamente porque queremos una provincia mejor, una sociedad más equitativa, un Estado más presente, pero por sobre todas las cosas, respetando las leyes y los derechos que establece nuestra Constitución provincial. El legislador, por última vez, bueno, volver a lo que es Calle Mitre y, bueno, un nuevo episodio, porque comenzaron las roturas nuevamente para poder repararla. Hace unos días nos decían que no podíamos opinar porque no éramos arquitectos o ingenieros y, en realidad, lo que había que hacer era solamente acercarse y transitar por la Mitre y ver todas las grietas que tenía la nueva obra sin que se haya usado. Bueno, la confirmación está a la vista. La tercera vez que están haciendo la calle Mitre, 130 millones de pesos tirados a la basura. Esta es la gestión de Bertinlec. Esta es la gestión de Bertinlec y de Genuso. Vamos por el libro Guinness, ahora, tres veces dos cuadras. Es el monumento a la inoperancia, bueno, y a tantas otras cosas. Y sí vamos a seguir reclamando que el Ministerio Público, que el fiscal a cargo de la investigación avance y cita a los responsables. Hay responsables que tienen que transitar por el edificio de tribunales, por esta obra. Responsables que están en la función pública, que tienen que ver con la fiscalización, como es el Ministro de Obras Públicas, el Secretario de Obras Públicas del municipio, como también así los empresarios que estafaron a todos los barilochenses y a todos los reenegrinos. En ese sentido, ¿se prevería que pueda llegar a haber más roturas? ¿Cómo es? Porque la gente quizás ya no sabe un poco cada cuánto se rompe, si se rompe, si se está haciendo mal, no se sabe mucho cómo es el tema. La verdad que la información oficial es bastante confusa. Yo creo que ni ellos saben qué quieren hacer con la calle Mitre ya, lo cual ya empieza a ser desesperante, porque estamos a mediados de enero y la calle la están haciendo de nuevo y nos habían prometido que las primeras dos cuadras iban a estar listas justamente para que los comerciantes y todos los turistas y todos los barilochenses, en definitiva, podamos usar estas dos cuadras de la calle Mitre, que están emblemáticas para nosotros. Bueno, ahí está la situación, la calle rota nuevamente y no hay ninguna clase de información oficial respecto de qué es lo que van a hacer. Si va a haber un nuevo diseño, si van a romper la segunda cuadra también, si la tienen que romper, si no la tienen que romper. Bueno, este tipo de situaciones.